Y muy buenas a todos amigos, les habla JohnMolocroze, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy vamos a jugar una partidita del Realme Royale, estoy de regreso así que después de estar un par de días enfermo, todavía estoy un poquito malito así que vamos a ver que tal se nos da, hay un poquito de lag por lo que veo, me parece que es un poquito más de un poquito así que bueno. Vamos a ver que tal se nos da, vamos a lanzarnos por aquí más o menos, vamos a lanzarnos tal que por aquí, vamos a lanzarnos así, para estas casas de aquí puede ser, si me gusta, a ver si así gano un poquito de velocidad, hello, no, en serio, mierda, 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 mierda. mierda, 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 a ver, venga, la tenemos, en serio, venga, 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 algo, 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 algo para defenderme por lo menos, bien, bien, esto ya me gusta más. Está aquí arriba, puede ser. Está. No sé si lo he visto. What? Ahí está, muerto, 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 ya está, ya está, ya está, pollito para mí, un arco, una ballesta, perfecto, ok, no me gustan mucho las ballestas, me disculpan, pero oye, me aseguré un kill, lo cual está siempre bien, y no está nada mal, para empezar la partida, me parece un buen comienzo, vamos a ir hasta acá, tengo 50 skirlas, se me olvidó convertir aquello, pero bueno, no importa, y vamos a ver qué hay por aquí, perdí un poquito de vida, así que lo que voy a hacer es que me voy a parar por aquí, me voy a tomar una pocioncita, a ver si, qué buggeada, a ver si tenemos un poquito de suerte, convertimos en skirlas, vamos a ver qué hay por acá, ok, tenemos botines, tenemos una mina, bien, siempre es bueno tener la mina, la mina es muy buena, por lo menos a mí me gusta bastante, así que vamos a ver qué tal, uff, 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 esto me gusta, para el 2 me gusta, para cuando la cosa se pone fea, porque yo no soy mucho de ballesta, así que prefiero andar con escopeta, esto ya me gusta más, vamos a tomarnos una G, no creo que haya un arquero por ahí, sería demasiada mala suerte, por aquí, perfecto, uff, esto lo quiero, me cambia la escopeta por una escopeta mejor, eso ya me gusta mucho, un rifle, hace 525 de daño, vamos a ponerlo por aquí, es que hace mucho daño, pero como estoy jugando con este personaje, y ya vieron que ya recoge las cosas automáticamente, llevo como una semanita sin jugar, así que lo siento mucho, porque entre estuve enfermo un tiempo, y estuve también un poquito apurado con las cosas de la universidad, pues estuve haciendo un par de cositas, vamos a ir rápidamente, a ver si podemos hacernos lutear un poquito por esta zona, vamos a ver si hay alguien primero aquí, si hay alguien aquí, pero, me creo capaz de por lo menos lutear un poco alrededor, puede ser que consiga algo, como les digo, está vacío, no es como que voy a vaciar toda la zona, pero, todo lo que consigue aquí, es buen lute, que me viene bien, me aseguro 80 moneditas, y vamos a movernos un poquito, esta hace bastante daño, así que, no deberíamos tener problema, esto ya está luteado, esto ya es otra cosa, a ver por aquí, perfecto, me gusta que han subido mucho, lo que sería la, el spawn de las pociones y eso, porque se notaba, se notaba que, si no matabas a gente, estabas, estabas en la B, con lo que se refiere a, a vida y eso, así que, me alegro un montón que lo hayan hecho, vamos a coger por aquí, por la montaña, pero vamos a intentar alejarnos, lo más rápido posible, porque yo me conozco, de hecho, escogí la peor posición, para subir por la montaña, pero bueno, no importa, no te me buguees caballito, por favor, no te me buguees todavía, que podamos subir por aquí, así mismito, bugueando el caballo, venga, 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 ahora ya no se puede tanto, como antes, lol, no, 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 vamos a una mina, vamos a intentar subir, se tomó ahí, bien, lo tengo, lo tengo, mierda, lobo, en serio, ¿con qué me mató? what the fuck, ¿qué es eso? el arma legendaria, y la armadura legendaria, con razón, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? y bueno chicos, estamos de regreso, la primera partida, no salió muy bien, que digamos, pero bueno, vamos a la segunda partida, como ven, mi clasificación, oro 5, no está tan mal, aunque soy bastante malo, no sé, parece que a lo mejor, la partida, está más bugueado, que otra cosa, pero bueno, lo importante, es que soy oro 5, así que, vamos de camino al diamante, si es que hay aquí, no sé, no sé cómo funciona, la verdad, tampoco, tampoco, creo que sea muy diferente, yo creo que ahora mismo, es solamente una clasificación, y que no está funcionando realmente, así que bueno, así que nada, vamos a jugar otra partidita, con esto vamos a empatar el juego, yo creo, si yo me imagino, que con esto ya, espero que por favor, eso es, se adelante el timer, porque, empecé el video un poquito antes, y ahora chicos, este, ya terminé un poquito, lo que sería, esta semana, esta semana fue horrible para mí, entre, tuve, un montón de cosas del trabajo, tengo muchas cosas que tengo que hablar, pero lo haré en un blog, o a lo mejor hago un directo, no sé, pero si, tengo un montón de cosas que contarles, y cosas, he estado haciendo muchas cosas en la universidad, trabajo, y un par de cositas más, así que, pues he tenido bastante, bastante que hacer, me voy a tirar, para acá, lo que voy a hacer es que me voy a tirar, voy a esperar a que sea un poquito más, me voy a tirar ahí, vamos a acelerar, y vamos a ver si me puedo tirar, para esta zona de aquí, vamos a ver si puedo enderezar, lo suficiente y caer, creo que me da para caer, creo que sí, no estoy seguro, si me da, me da, me dio, me dio, ¿por qué me tiro en estos sitios así? Sencilla razón, eh, mierda, en serio loco, en serio, así me gusta, nene, fuerte, coño, y no me mató de milagro, por cierto, y no me mató de milagrito, de milagrito del señor, no me mató, no me mató de milagrito, me gusta este personaje, porque la habilidad se recarga muy rápido, eh, y eso a mí me gusta en lo personal, porque yo juego mucho con las habilidades, o por lo menos con esta habilidad en particular, me gusta muchísimo, eh, tengo que probar otras clases, la verdad, porque es que soy un poco tonto, y solamente juego con esta, y cuando, cuando ya no vale la pena jugar con él, es decir, cuando ya hay otras personas que la están usando, pues, pierdo bastante por paliza, ¿no? Es que la balleta es una mierda, la balleta es esa arma que dices, uff, pues no creo que valga la pena, vamos a reemplazar la, el rifle este, y me van a decir, Yomo, pero que haces, loco, y la verdad es que, quiero variar un poquito, quiero variar el layout de las armas y eso, este es un rifle común, no me interesa para nada, pocioncita de, pocioncita, no, no tengo nada de armadura, ¿en serio? Ah, había dejado, ya sabía yo, había dejado un cofre, venga, 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 no, 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 me escapo, a que me matan por esta estupidez, a que me matan por esto, ponte el maldito caballo, entonces, es increíble que me tenga que poner un maldito caballo para hacer esto, ¿en serio no me vas a dar? Bueno, pues nada, hay que tener cuidado, porque mucha gente suele venir de, del sitio es extraño, eso ya está looteado completo, así que voy a ir al bosque este, voy a herediar un poquito, voy a ver si la forja está prendida, ya está prendida, es que la gente se pone a lo loco, o sea, ya está la gente crafteando cosas, yo, amo el juego, pero, la gente está, hay que hacer algo con las forjas, yo me imagino que lo mejor, o lo más prudente, sería hacer un tipo de ban, por los primeros dos minutos de la partida, o tres minutos, que se yo, para que haya un poco más de competencia, ¿no? porque ahora mismo no hay competencia, ahora simplemente es, el primero que rocee la forja, y mata al que quede, ya se puede craftear un arma, y con el arma ya puedes matar, porque la arma mata de uno o dos tiros, así que, no es como que hay mucha competencia, ni nada, sino que simplemente, el que tenga el arma, el que tenga el arma, gana, punto, el que tenga el arma legendaria primero, gana la partida, o por lo menos gana el, vamos a reemplazar esto, borramos esto, este cofre está bugueado, este cofre no debería estar aquí, pero bueno, no me voy a quejar, porque es un cofre regalado, así que, definitivamente, vamos a coger el revólver, este asesino, el sacapecho, como yo le digo, este piso, ¿esto no tiene segundo piso? ¿esta casa? pues aparentemente, no lo tiene, fíjate que bien, pero, no tiene ventana esta, tengo la escopeta, la escopeta es muy buena, si pillo a alguien, le puedo dar un regalito, mira, mejorada, eso, convertido, ya tengo 140, así que, que susto, lol, what the fuck, vámonos, vamos de aquí, vamos de aquí, lol, pero en serio, como se puede ser tan infeliz, ya tiene el arma legendaria, es increíble, loco, es increíble, es increíble, de verdad, pero bueno chicos, ni lo vi, ni lo escuché, ni nada, pero nada, dos partiditas de hoy, bastante mal, quedé, top 26 y top 31, no está mal, así que nada chicos, nada, simplemente quería subir unas partiditas, para decirles que ya estoy de regreso, voy a estar subiendo videos, y bla, 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 así que nada, espero que les haya gustado, y hasta el próximo video, adiós. Chau.